¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos al canal una vez más con un nuevo videito de Dauntless Hemos estado pasando a través de los distintos videos del canal por al menos una build de cada arma Y teníamos pendiente la espada, por ahí nos faltaba hacer alguna build de espada Hoy le toca, hoy es el turno, hoy la vamos a probar Y pues nada gente, con esto ya estaríamos completando el ciclo de todas las armas Esto no significa que vaya a dejar de subir builds Simplemente digamos que ya subí mis favoritas o las que uso más frecuentemente Pero pues ahora es abrir las puertas a que igual y ahora haga unas más especializadas U otras que también me gustan mucho, ejemplo de la espada justamente que tenemos el día de hoy Esta build lleva una espada legendaria pero también hay una espada no legendaria que es muy muy buena Así que seguramente después de esta build vendrá una con esa otra espada Como quiera gente pues vamos directo ya a verla, vamos a comenzar Recuerden que si quieren algo en particular que traiga de Dauntless al canal pueden preguntarlo Pueden dejarlo en los comentarios y con gusto prepararé un video De momento no hay noticias todavía de la actualización aunque sabemos que vienen muchas cosas Vamos a tener un mes bastante activo en Dauntless que va a culminar por ahí del 22 de mayo Si recuerdo bien, con la llegada de un nuevo Vigimoth Radiante Con su propio set de armaduras, va a llegar una nueva célula Y pues su arma legendaria y toda la cosa Así que va a estar padre Se vienen cosas padres a Dauntless Pero mientras llegan, mientras tanto pues vamos a la build Primero que nada díganle hola al tío recluta Ando todo transmutado hasta la espada Bueno obviamente el yelmo no Pero ando totalmente transmutado de recluta Y bueno pues la build es esta que tenemos por aquí en pantalla Esta build me gusta mucho porque todo suma más 6 Regularmente las builds tienen algo por ahí residual Aunque sea disciplina Que bueno más que residuales se activa Todas, bueno algunas otras ventajas Pero acá no, acá vamos a andar totalmente 6 de todo Y aparte es una build crítica con mucho daño crítico Ahorita vamos a ver por qué Vamos a comenzar rápido con la furia ciclónica La espada del Malcarion Que puede parecer complicado Porque ya estamos hablando de un arma de un jefe de escalada Pero la escalada eléctrica es la más sencilla Así que quiero creer que no les va a dar tanto trabajo Hacer esta espada si no es que ya la tiene Gracias a las células prismáticas Le vamos a poner 2 de glacial 2 de más 3 de glacial Para sumar el más 6 En mi caso traigo el especial del ciclón ardiente Y la empuñadura recursiva Que cuando gastas valor con aceleración de hoja Te da valor Entonces está bueno A mí me gusta mucho Y la unión la voy a abrir aquí en pantalla completa Porque mi cámara tapa Es la espada del Stormclaw Se llama la espada de la tormenta Nos va a dar energizado Y prefiero esta sobre las otras Porque la del Naisaga Pues te cura Y no veo tan útil curarte Además de que su bonificación es espinoso Que tampoco nos sirve con espada Y la hoja estruendosa Que es la del Drask Nos da afinación etérica Que igual no está tan mal Pero nos da 20 daño Específicamente contra las colas De los Vegeemots Entonces No Como que algo me dice que no En su lugar Traigo la espada de la tormenta Nos da energizado Sabemos que la arma La espada perdón Es un arma que requiere cargar su barra Así que pues estará energizado No está nada mal Además después de esquivar Vamos a poder ganar 100% extra Del medidor justamente etérico Durante 2 segundos Así que está bastante interesante En cuanto a Yelmos Vamos a traer el del Shows La verdad es que Uno de los mejores No me canso de decirlo Muy buen Yelmo el del Shows Nos da 3 de furia Y tiene espacio para ponerle 3 de disciplina En el cuerpo vamos a traer la médula oscura Que también es del Shows Y pues otros 3 de disciplina Con esto ya estaríamos sumando 6 de furia y 6 de disciplina Recuerden que disciplina activa furia Y recuerden también que disciplina Aumenta la probabilidad de ataque crítico Y con esto ya tenemos 6 de disciplina Ojo ahí que empieza a verse el crítico Luego en los puños En los brazos Vamos a tener el músculo de Torgaduro También una de las mejores piezas de armadura Nos da 3 de dominación Y le podemos poner otros 3 Para sumar el más 6 de dominación Finalmente las botas del Trax Unas botas de arquetas Vamos a traer Astucia Que nos da el arma O bueno la armadura per se Más otros 3 de Astucia Que nosotros le vamos a equipar Con esto vamos a tener más 6 de Astucia Y lo que hace Astucia Es otorgar más probabilidad de crítico E incrementar el daño crítico que hacemos Por eso les digo que esta build está muy crítica Vamos a traer 6 de Astucia Y 6 de Disciplina Ambas nos van a elevar mucho el crítico Y finalmente vamos a traer el ojo de Drask Con farol Que es medio opcional También te puede llevar el del Embermane Si quieres atacar más rápido Y le vamos a poner la celula energizada Para que nuestro resumen de modificaciones Quede de la siguiente manera 6 de Astucia Para subir mucho nuestro crítico 6 de Disciplina Para subir nuestro crítico Y de paso activar Furia y Glacial 6 de Dominación Para los Vigilmots Aturdidos 6 de Furia Que se activa con Glacial Nos incrementa el daño 6 de Glacial Que dije que se activa con Glacial Se activa con Disciplina 6 de Glacial Para aguantar más los golpes Y en teoría aquí deberían ser 6 de Energizado Pero con este bug De que las armas nada más te dan más 1 Pues me marca 4 nada más de Energizado Pero bueno Se supone que debería de ser Más 6 Vale De Energizado Como quiera Pues aquí esta banda Esta es la build Así es como yo la utilizo Y como siempre Pues vámonos ahora Pues va a tener que ser A los campos de cacería Estoy en nivel 10 Bueno más bien Va a tener que ser Un campo de cacería No tan grande Desgraciadamente Por ahí la pica Tuve la oportunidad De probarla En el más avanzado ¿Cómo se va? En Santorio Crepuscular Esta pues no se va a poder Nos vamos a tener que meter A algo un poquito más Pues ad hoc Con nuestro nivel Si les parece Pues vámonos al bosque brillante Que técnicamente Es lo que sigue Del poder Que se supone Que tenemos Esperamos que no nos salga Un balomir Porque tenemos Gran parte De la armadura Oscura Hombría Y el balomir Pues es radiante Entonces podría ser cachitos Pero bueno Pues crucemos los dedos Y vámonos Al bosque radiante A probar el poder De la build No lo van a poder ver A su máximo esplendor Por nuestra nivel 20 Pero creo yo que Pues va a ser suficiente Y si les gusta Pues ya saben que Pues subanla al 20 Y pues va a ser una locura Perfecto Pues ya aterrizamos Vamos a buscar A nuestra primera víctima Bueno en realidad Ya está aquí adelantito Se trata de un scan Un scan sísmico Que me agrada Que sea un scan La verdad Porque traemos Arma eléctrica Perdón que no lo vea Como que vi un cofre De este lado Y lo andaba buscando Pero igual me lo aluciné Ah no Si si lo escucho Escucho un cofre Escucho un cofre O no No yo creo que si me lo aluciné No acá está Acá está Lo escuché otra vez Aquí está Aquí está Lo sabía Perdón Perdón me distraje Vamos al combate Ahora si Un scan Yo traigo arma eléctrica El es piedra Bueno tierra Así que pues creo yo que Puede ser una buena exhibición De el arma Vamos a empezar Con algunos combos leves Para empezar a cargar El arma Lo alcanzamos a interrumpir Medio milagroso Como que casi La Casi la calabaceo Vamos a esquivar Ya andaba calabaceando Otra vez Como que no ando fino Chequen lo que les decía De la Recursiva Oye si los esquives Ando fallando Los todos Este Gastas valor Y te da valor Entonces eso está padre Eso me gusta mucho De De ese complemento Pero bueno Vamos a empezar Híjole ya tenemos Nuestro ciclón Se movió este desgraciado No se va a comer El daño del combito Que le había soltado Pero Ya tenemos el ciclón Ya lo electrocutamos Así que pues Ya vamos a quedarnos Aquí como que muy pegaditos A ver si lo podemos Reventar Casi casi Con Con un combo Lo veo complicado Al menos no vamos a caer Tampoco nosotros A ver si lo alcanzamos A Ay a aturdir No alcanzamos A aturdirlo Antes de Antes de que se enchilara Ah bien bien O quizás si No Prácticamente Si lo interrumpimos Quedó cargado de Ether Y aquí la buena noticia De que se quede ahí Parado Es que ahora si Le podemos soltar Este combo Ay sin mayor remordimiento Y no nos dejó Lo malo es que son lentos Los combos Ay wey Apenas esquive eso De puro milagro Me voy a curar mejor Para no jugarle aquí Al valiente Le rompimos algo Ya llevamos media vida Ya tenemos otra vez El ciclón No se si gastarlo Pues ingresumo Para eso lo Para eso lo queremos Vamos a soltar Otro ciclóncito Y dudo mucho Que sobreviva Ya dos combos De ciclón No tendría Por qué aguantarlos Un vigimo De Terra Con un arma eléctrica Y ahí está Ya murió Y no usamos No usé La habilidad del arma La habilidad del malcario Así que ojo Ahí está Primera víctima Nos metió Claro un par de golpecitos Nos tuvimos que curar Pero Creo yo que fue buen combate Acá tenemos A nuestra siguiente víctima Es un killshot Un killshot Flamígero Vamos a ver Qué tal nos va Aquí la buena noticia Es que tenemos Nuestra arma full Casi siempre se entierra En el principio del combate Así que no voy a gastar Todavía mis combos Y mira Curiosamente ahora no se No se enterró Ah sí ahí está Sí ya me andaba haciendo Quedar mal Con eso de que no se entierra Venga cargamos nuestro ciclón Vamos a buscarlo Y vamos a Dejárselo Cayetano de una vez Ahorita que se acaba De desenterrar regularmente No se entierra Dos veces tan Uy wey Tan seguidas Así que Así que Pues creo yo que Nos podemos arriesgar A soltarlo Chequen como de plano Me tuve Tuve que esquivar Uno de sus ataques A pesar de tener este combo Que técnicamente Pues lo que quiero Es que me pegue Para poder Sacarle provecho Pues preferí esquivarlo Porque ya tenía poca vida Recuerden que No porque no te corte El combo Significa que no te haga daño Evidentemente Ah ese fue un golpe Perfecto Siempre se me olvida El golpe perfecto Con eso de que Lo acaban de Introducir Como que todavía No somos uno mismo El golpe perfecto Y yo ahí No voy a alcanzar A interrumpir el combo Y ahora Me voy a alejar poquito Y vamos a utilizar La habilidad del arma Perfecto En buen momento Llegó Porque Venían esos Misiles Y les podemos llevar Uy de hecho ya Ni hubiera usado Este ciclón otra vez Porque ya está a punto De morir este Killshot A ver si se alcanza A aturdir Ahí está Venga Ripió Ambos Dijimos que hemos enfrentado Al segundo ciclón Mueren Ya no alcanzan A hacer nada Y Pues lo que les digo Energizada La barra No se si se han fijado En la barra De carga del arma Pero tarda mucho En bajar Esto Pues energizada Nos ayuda mucho A mantenerla Arriba siempre O casi siempre Híjole Pues una buena Y una mala La buena Es que encontramos Otra víctima Bueno Relato Es una buena Y dos malas La buena Ya la dije Las malas Es que se repite El Scarn Y la otra mala Es que es Primordial ¿Cómo se llama así? Primordial ¿Verdad? Es primordial A ver si no me arrepiento Me voy a meter Al combate Y a ver si no Nos revienta El desgraciado Ahí está Bueno Ya saben que Con esta recupero El robo de vida Traigo glacial Así que Si traes glacial Pues vale Más te vale Romperlo Y por qué no Vamos a romper También el de daño Apartes Y de paso Chequen que estoy Cargando mi arma Ahí está Bájales Y empezó rudo Y de una vez El cicloncito Afortunadamente Alcanzamos a cargar El ciclón Sin necesidad De golpearlo a él ¿No? Lo cargamos Con los puros tótems Y pues ahora Vamos a Ah Pensé que se alcanzaba A lanzar Y lo electrocuté Vamos a A reventarlo ¿No? Antes que haga otra cosa Eso me bajó Bastante Salud Este sí me podría Llegar a derribar ¿Eh? Uy Buen esquí Vamos a echarle Nuestra habilidad Del malcarion Un golpecito Chavocho Bien Recuerden que cada elemento Tiene su Su efecto Digamos ¿No? Las más obvias La de fuego quema La de hielo congela ¿Quién lo hubiera imaginado? La eléctrica electrocuta La terra te cura Esa sí no está tan Tan obvia Y Y pues ya ¿No? Aquí Ay jole Yo le he conmocionadísimo Ahí Y pues bueno Aquí me gusta mucho De la eléctrica Pues que pueda hacer eso Porque esa Esa fin de cuentas Es como un aturdimiento Extra ¿No? Básicamente Me voy a curar Para echarle Sin temor Otro ciclón Y si se repite La historia Pues ya no tendría Por qué sobrevivir Aquí ¡Hala! Ese golpe estuvo Muy sabroso No me puede pegar Uy Tuve que esquivar eso ¿Eh? Porque me dejó Con muy poquita salud Aquí me la voy a recibirlo Y no va a morir ¿Eh? O sí Lo alcanzamos a electrocutar Otra vez ¡Oh! Volvió justamente Con el último golpe ¡Hoyazo! ¡Hoyazo! ¡Hoyazazazazazazo! Ahí está Perverso Perverso Ahí está ¡Así! ¡Así banda! ¡Así! Así se revienta Dos Scarns En una En un video En un video Uno de ellos Primordial ¿No? Pues también Como siempre gente Para despedirnos Les vuelvo a dejar La build aquí En pantalla Para que la copien La verdad es que Esos tres De esos dos De energizado Que me faltan Si los extrañé Un poquito Pero bueno La build No está mal Probablemente No sea la más brutal Que he subido La espada La verdad es que No es mi arma No está entre mis armas Favoritas Pero pues si tú Eres main espada Si te gusta la espada Pues te invito ¿No? A que evalúes esta A que la pruebes Y de todos modos Pues estate pendiente Del canal Porque voy a hacer Por lo menos Una más De espada Ahora con la del Reza Kiri ¿Vale? Que es también Una de las mejores Espadas del juego Pero bueno Pues aquí esta banda Si les gustó El video Si lo disfrutaron No olviden dejarme Su todopoderoso like Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!